Es los tríos, una vez más el número telefónico 8841-5454 8841-5454 Las 24 horas como los bomberos Como los bomberos Y para irnos ya con el último termita de ellos Quiero que ustedes vean una actividad aquí mañana En el restaurante Tumicaus Nuestro restaurante peruano Que va a aparecer en pantalla Es una noche de música trío ya Una música muy linda Peruana de esa música andina Que le llaman también Que usted pueda disfrutar en el restaurante peruano Tumicaus Este restaurante está ubicado 250 metros al oeste 250 metros al oeste De dice la Florida de Tibás Mejor dicho Y el número telefónico es 2241-2650 Que hoy lo aplicó muchachos Mañana sábado 27 de octubre A las 8 de la noche En el restaurante Tumicaus Grupo musical Así es mi Perú Así es mi Perú Es el grupo Aqu inspire un Zoom